Mila Chiménez se cumplen tres años de su muerte. Así la recuerdan sus amigos. Icono del extinto sálvame y figura irrepetible de la tele más gamberra, la ex-mujer del tenista Manolo Santana no solo dejó huella en la pequeña pantalla, sino que sigue presente en quienes la quisieron y admiraron. Este 23 de junio se cumplen tres años de la muerte de Mila Chiménez. Una pérdida irreparable y un vacío emocional imposible de llenar por mucho que pase el tiempo. Coincidiendo con esa triste efeméride, la revista pronto se ha puesto en contacto con algunas de las personas que estuvieron con ella en Sálvame, donde fue una de las colaboradoras más importantes y se ganó el cariño del público y sus compañeros. Carmen Borrego la califica como la mejor colaboradora que ha tenido la televisión, un medio que perdió mucho cuando murió Mila. Tenía un carácter fuerte, pero era la persona más capaz de pedir perdón que he conocido. Podía decir cualquier cosa de ti, pero, si se daba cuenta de que no tenía razón, te pedía enseguida disculpas, algo importante en la vida. En definitiva, fue una grandísima periodista y una mujer extraordinaria. Por su parte, Chelo García Cortés reconoce que siente mucha añoranza, porque tengo muchos recuerdos de ella. Evidentemente, me gustaría que no se hubiera ido de este mundo, que siguiera entre nosotros. Tanto mis compañeros de Sálvame, como yo la echamos muchísimo de menos. Era súper cariñosa y tierna. Una cosa es el trabajo, en el que la veíamos muy aguerrida, y otra su vida personal. Por eso te digo que era al mismo tiempo sensible y dura, pero, en las distancias cortas, prevalecía su sensibilidad y ternura. Lidia Lozano se acuerda de cómo era en el plató, de lo mucho que la extrañamos. Incluso nos preguntamos qué haría Mila en determinadas situaciones. Siempre la tenemos presente, era una colaboradora maravillosa y daba muchísimo juego en el programa. Gustavo González la recuerda con un gran cariño. Creo que era una mujer sin parangón, fue inigualable, con sus contrastes, por un lado super explosiva, y, por otro, extremadamente sensible. Humilde y sencilla. Reconocía sus errores, y si te decía algo que podía herirte, al rato te llamaba para pedir perdón. Era muy inteligente y con una sensibilidad absoluta, muy buena persona. Se supo reinventar en varias ocasiones porque se vino abajo algunas veces, pero se rehizo. Disfrutaba hablando con ella por sus múltiples vivencias. Para Gemma López, Mila era el icono de Sálvame, una figura irrepetible de la televisión. Se la quería o se la odiaba, según los días, a partes iguales. En el fondo, el carácter que demostraba en el plató se venía abajo tras las cámaras. Mantener ese personaje tan duro luego le pasaba factura. Por su parte, Carmen Alcaide desvela que tiene recuerdos muy divertidos de ella. La conocí cuando yo presentaba Aquí hay tomate y con su entusiasmo y su fuerza ayudó a impulsar el programa. Era impulsiva y arrebatadora, fuerte y guerrera por fuera y un trozo de pan por dentro. Peleona, sensible y muy buena gente. Y muy leal con las personas que la rodeaban. Uno de los famosos de la televisión a la que Mila estuvo más unida porque fueron íntimos amigos fue Jorge Javier Vázquez. Cuando murió, se me partió la vida, aseguró el presentador hace algunos días en el programa de viernes. Recordando a Mila, que murió, a los 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón que padecía. Y añadió, con su muerte me hice mayor de golpe porque, hasta entonces, la vida con ella era diversión, juego y fiesta como sentirse joven continuamente. Siempre estaba dispuesta para hacer de todo, cualquier plan le parecía estupendo porque era una mujer muy vital. Por su parte, en Ni que fuéramos, donde seguro que la veríamos si estuviera viva. También tuvieron un emocionado recuerdo para ella y Kiko Matamoros le envió un beso fuerte para quien siempre. Será eterna en nuestros corazones. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Suscríbete!